Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta AIR es mundial Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa de los especiales musicales de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación Medios de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. Los saluda como siempre con mucho gusto Monserrat Toribio y gracias por acompañarnos, gracias a todas las personas que nos siguen a través de nuestro Facebook Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, también a través de nuestra aplicación que ustedes la pueden descargar a través de Radiosuperación, smcnoticias.com, ahí también pueden descargar nuestra aplicación para que ya nos traigan todo el tiempo ahí en su celular o en su computadora y no se pierdan ninguno de nuestros programas. Bueno, pues el día de hoy me encuentro muy bien acompañada en este programa, van a disfrutar este programa las jovencitas y las no tan jovencitas también, ¿verdad? Porque el día de hoy me encuentro acompañada de un gran cantautor tabasqueño, Marcos Ruiz. Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación aquí en la Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad, por interpretar las canciones mías y bueno, pues a darle. Así es. Oye Marcos, ¿qué te parece si iniciamos con una canción para que la gente vaya conociendo tu gran talento? Va, 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 va. Bueno, esta es una canción que escribí para todos ustedes, a ver, ¿qué les parece? Sé lo que me pasará si tú te vas. Mi corazón comienza a agonizar, pues ya no es así. Y empiezo tus miradas a extrañar, si te vas, si pienso que a mi lado tú ya no estás. Dice, si te vas, si tú te vas, ¿cuándo te voy a recordar? Porque no quiero y no puedo olvidar, si te vas, si te vas, si tú te vas, mi vida lloro por ti, porque te amo cada día. Muchísimas gracias, ahí quedo, si te vas, para todos ustedes. Bravo Marcos, muchas felicidades. Oye, tú escribiste esta canción, ¿no? ¿En qué te inspiraste? ¿Alguna experiencia? ¿El primo de un amigo? ¿Qué pasó ahí? Bueno, sí, tiene una experiencia muy bonita, ya que un familiar mío falleció. Entonces, hace el año pasado escribí esta canción con todo el cariño y el respeto que se merece. Creo que es algo que nos fortaleció mucho el año pasado, ya que no escribíamos, la verdad que no componíamos. Entonces, Show Young México nos abrió las puertas para poder iniciar una carrera y fue allí donde yo vi muchas oportunidades y creo que una de ellas fue Coponer. Tuve la bendición de que me apoyara una gran artista que es Jess. Claro. Y fue así, ¿no? ¿Sale esta canción? Si te vas, que ya fue estrenada y ya en próximos meses, en próximas semanas, perdón, vamos a lanzar el video oficial de esta canción. Ay, oye, qué padre. Oye, pero ahorita que estás platicando ahí de, bueno, cómo, de qué te inspiras todo esto, tú empezaste en este medio desde muy, desde muy chiquito, a los seis años, si no me equivoco, cantando en, en fiestas familiares. Pero, ¿cómo fue este, este inicio? ¿Cómo fue que lo descubriste? ¿Cómo fue que dijiste, ah, pues a mí me gusta cantar, tengo este, tengo el don, porque no a todos se nos da, ¿verdad? ¿Cómo fue que, que se da esto? Bueno, eh, principalmente vengo de familias que canta, que, que compone, pero no lo hacen profesionalmente. Ajá. Eh, fue yo una de allí donde yo escuchaba a mis papás, a mis abuelos cantar. Entonces, yo cuando estaba muy chiquito, nos, me compraraban una guitarrita y yo cantaba y tocaba así, haciéndole la lucha, ¿no? Claro. Eh, fue allí donde mi papá dijo, bueno, pues, lo haces muy bien, te donas, vamos a, a ver qué, qué pasa, ¿no? Entonces, en las fiestas familiares, a los seis años, me ponía a cantar, este, las, las típicas, este, sesiones de karaoke, ¿no? Ajá. Y, pues, me gustó, me encantó, y fue allí donde yo empecé a tomar clases de canto, ya a los once años, ya dije, guau, me voy a dedicar a esta, a esta parte de la música, porque creo que es algo que nos identifica mucho, como a seres humanos, creo que es una, es un refugio, ¿no? Es, que es la, la música, la, la composición y, y la, y el cantar, más que nada. Eh, fue allí donde yo descubrí el talento, y aparte de que lo descubrí, mucha gente me decía que lo hacía muy bien, que tenía que prepararme, obviamente, como cualquier, como cualquier profesionista y profesional en este medio, y fue allí donde yo, me, me gustó la, la música más que nada. Claro, bueno, ya traías el gusto, ya traías el talento, y ya, bueno, decides, o decides meterte a clases para ir perfeccionando la técnica, ¿no? Como, como se dice, y bueno, y entras, entras a estudiar esto. Oye, Marcos, ¿cuántos años tienes? Porque estás bien jovencito. Tengo dieciocho años de edad, pero, eh, digamos que el boom de mi carrera fue a los dieciséis años. Ajá, 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 ajá. Bueno, cuando tú ya, a los seis años, empiezas a cantar en fiestas familiares, ¿no? ¿Cuándo es el momento en el que tú pisas ya un, un escenario, no sé, en alguna feria? ¿A qué edad se da esto, esto de que ya pisas un escenario, digamos, ya, ya grande, ¿no? Que no fuera nada más la familia, sino que ya tuvieras, pues, más público. Fue a los once años de edad, eh, pues, porque me metí a clases de canto, eh, en una casa de la cultura de, de acá de mi localidad, que es Punto Cantabasco, eh, nos abrieron las puertas, eh, para cantar en posiciones de banda, y ferias, y, o eventos, foros culturales. Entonces, a los dos años de edad fue, digamos, que el parteaguas de, de esta bonita carrera, porque fíjense que yo, pues, me daba mucha pena cantar en público, pero ya con, al conocer público pequeño, pequeño, y luego ir a las, a las grandes, como lo son ferias, ¿no? Que las ferias se, este, se abarrotan de cinco mil hasta diez mil personas, pues, ya es otro nivel, ¿no? Claro que ahí se pierde, ahí se pierde mucho lo que es la pena, el, 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 esa parte. Y a los once años de edad, doce, trece, ya empezaba yo a cantar en público, que eso fue lo que igual, pues, a esta edad que tengo, pues, ya, ya tenemos dominada esa parte. Claro, ¿y qué fue para ti pisar por primera vez un escenario tan grande? ¿Qué fue lo primero que pensaste, que sentiste en ese momento? ¿No dijiste, chin, ya se me olvidó la letra? Bueno, este, sentía yo mucho pánico, mucho dervio, pero siempre tú, siempre tengo esa oportunidad de que mi familia me apoye y me acompaña a cualquier evento, o entrevista, o parte de televisión, eh, estaban ahí a mi lado, eso fue muy padre, y cuando yo empecé a cantar, a hacer la primera nota de, de las canciones, la gente reaccionó muy bien, eso fue muy, muy, muy emotivo, me dio mucha felicidad, me, digamos que tuve mucha adrenalina de, 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 de pararme ahí y cantar, y ver ese público que coreaba las canciones, y fue, fue, fue como que algo, como una película en mi cabeza, ¿no? Cerré los ojos, vi, quedate cuenta que vi al público, a los públicos, al público, perdón, y fue allí donde yo dije, me voy a dedicar a esto, se, se siente muy padre, y, pues, lo que puedes transmitir, pues, es algo muy genial. Claro, oye, y la primera canción que interpretaste ya, ya con público, ya en un evento así masivo, ¿fue de tu autoría o fue algún cover? Eh, cuando fue la primera vez, fue un cover, fue un cover, eh, sí. ¿Con cuál te iniciaste? Empezaba yo a cantar una canción que fue famosa, y sigue siendo famosa desde hace quince años, que fue lanzada, se llama Mi Mayor Anhelo, fue una de las canciones principalmente del género regional, mexicano, tradicional, como le decimos acá en México. Eh, al igual que, que muchas canciones emblemáticas, como acá entre nos, de, de, de Martín Urbeta, que es de Vicente Fernández, que la interpreta. Claro. O Pídeme de Banda Carnaval, esas fueron las primeras canciones. Oye, ¿y por qué este género? Ah, bueno, bueno, principalmente, por dos razones. Una es emblemática aquí en México, el género regional mexicano, tradicional, como le decimos, tiene muchos, muchos íconos de, de, de la música. Es como lo es Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez, eh, Pedro Infante, Javier Solís, y actualmente jóvenes como lo es Julio Álvarez, Cornelio Vega Jr., Cristian Nodal, que están rompiendo con, con sus éxitos, con sus nuevas fusiones del regional. Eh, yo me dedico a esto porque, una, pues, pude hacerlo, pude, pude entornarme, pude encontrar esa, me pude conectar con el género, y otra fue porque mi familia, pues, ya cantaba ese tipo de géneros. Entonces, pensé yo que tenía la oportunidad de hacerlo, y sí, fue allí donde me refugié en este género, pero no estamos, digamos que cerrados, ¿no? Siempre cantamos lo que es baladas, a veces hip hop, a veces, este, de vez en cuando, algunas románticas de José José y así. Clásico, no puede faltar, ¿no? Esas románticas dentro de un repertorio de un cantante. Como tú, aparte, es muy bonito escucharlo en jóvenes, ¿no? En voces tan jóvenes, escuchar estas canciones también es, es muy bonito, ¿no? Pero bueno, ¿en qué, en qué se inspira Marcos para escribir? Aparte de, bueno, como nos dijiste de la primera, de la primera canción, bueno, que fue una experiencia al tener, al perder a, a un familiar, pero ¿en qué se inspira Marcos? Bueno, el año pasado estábamos sufriendo, bueno, seguimos sufriendo la parte de la pandemia y la situación social. Creo que fue un año de razonar sobre las cosas que queríamos hacer, ¿no? Porque el año pasado, hace dos años, tuvimos la oportunidad de cantar ya en televisión. Entonces, este, mi familia, que tenemos un gran equipo de trabajo igual, nos dijeron que teníamos que empezar a componer. ¿Para qué? Para que, para darle a la gente algo nuevo, ¿no? Que, porque a veces pasa de que, como intérprete, no puedes hacer, no te puedes volver exitoso, porque cada canción es otra persona. Entonces, eh, yo me puse a, 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 a razonar, puse a, a pensar, eh, ¿qué quería yo, o qué quería yo enseñarle al mundo? Yo sabía que podía componer, pero no lo hacía, por, por, quizá por pena, no quería enseñar mis sentimientos, no quería mostrar mis letras, ¿no? Eh, el año pasado escribí, Si te vas, y, y el Karma, y otras más, pero no hemos lanzado. El Karma fue una canción muy, es, es muy emblemática en, en mi carrera, porque es una canción que está inscrita a los Latin Grammy, con esa canción, es el parte agua de, de muchos centros de comunicación y radio. Esa canción, esa canción, esa canción igual tiene una experiencia muy padre, ya que, eh, pues tiene una experiencia con algunos amigos y parte de mí, y creo que el, el, el componer fue para enseñarle a la gente, eh, lo que yo quería enseñar, lo que mi corazón quería decir, algo nuevo, ¿no? Claro, claro, claro. Oye, y tú, este, no sé, por ejemplo, te, enfocas un día, un día dices, hoy tiene que salir una canción porque he vivido tal y tales cosas y hoy me voy a poner como a, a escribir o a darle forma a una canción, o no sé, vas, por ejemplo, en, en la calle o cosas así, y se te viene una idea y la escribes. ¿Cómo, cómo le haces ahí? ¿Cómo es este proceso? Bueno, eh, uno de los procesos importantes, pues creo que, creo que es llevar mucho tu libretita, tu, 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 tu lápiz para, por cualquier momento, ¿no? Tienes esa circunstancia de escribir, pero en mi caso, eh, me da mucho por escribir lo que es en las noches, ¿por qué? Porque yo creo que me encuentro, ¿no? Porque cierro, digamos que en mi habitación, eh, me pongo a, 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 a tocar la guitarra, a hacer sonidos, eh, y ahí empiezan a salir letras, porque a veces, eh, tengo las experiencias, pero a veces no las escribo en el momento porque no sé qué decirlo, ¿no? No sé cómo, cómo implementarlo en una canción. Ya el paso del tiempo, como dos días, tres días, inclusive en la noche del mismo día de la, de la experiencia vivida, eh, me viene a la idea, me viene a la mente una idea, y ya fui, fue ahí donde ya plasmo las, las canciones, les damos, digamos que escribimos todo lo que queremos decir, y luego agarramos la guitarra, y le, le vamos dando forma a la canción. Oh, qué padre. Oye, y bueno, en este tiempo que estuví, que estuvimos en, en pandemia, ¿qué te dedicaste obviamente a, supongo que a escribir? Porque bueno, estábamos en este confinamiento, en que se cerraron ferias, conciertos, ¿cómo lo vivió Marcos? Bueno, eh, pues sí, así como decías que se, se cerraron muchas oportunidades, eh, de eventos masivos, eh, y a veces, y eventos pequeños, pero muy importantes, eh, creo que ahí decaímos un poco, como cualquier otro artista que se dedica a esta parte de, de la farándula, de cayó un poco, ¿no? En el comercio igual, eh, pero para mí, fue un año y de experiencia muy emotivo, porque teníamos que, eh, hacer canciones, mejores, trabajar, componer, este, seguir, eh, preparándonos vocalmente, emocionalmente, eh, fue un año de fortaleza, porque, eh, Shoyon estuvo a mi lado, mi manager, que es Miguel y Gabriel Fields, que le mando un fuerte abrazo a todos, a mi familia, y a mis, a mis, a mis fans de, junto a acá, Tabasco, y Tabasco y México. Eh, nos aportaron mucho redes sociales, vamos, Marcos, tú puedes, eh, eh, se abrieron las puertas en varios centros de comunicación de mi estado, lo que es la televisión más importante del estado, que es TVT, Tuna Visión, eh, varias radiofusoras nacionales, estatales, y internacionales, eh, y yo creo que ahí fue el parte agua de muchos centros de publicación de radios, y, pues, a mí me dio más ganas de seguir escribiendo, de seguir preparándonos, tuvimos la fortuna de escribir, de, de ir a los estudios de noviembre, un estudio, creo que es uno de los más importantes del, de, de, de aquí, del, de todo México, y, y poder cantar, y, este, interpretar unas melodías que, la, que la, que la tocaran varios músicos internacionalmente reconocidos, y Steve Mendes, el miembro de los Lantern Grammy, creo que es algo que, que a Marcos Ruiz le apoyó muchísimo, este, en este tiempo. No, claro, sí generaste bastante, ¿no? A pesar de, de, no, bueno, de que no se tuvieron conciertos y esto, pero bueno, tuviste bastante que hacer, estuviste bastante ocupado, por así decirlo, ¿no? Oye, pero ¿qué tiempo tú le dedicas normalmente desde que dijiste, bueno, me voy a dedicar a, a, a esto de la música, a cantar, a componer, a tocar, ¿qué tiempo siempre le dedicas a, a estarte preparando? Bueno, eh, a, a veces tenemos mucho trabajo, y a veces, pues, no da el tiempo de, de, de prepararlos diariamente, ¿no? Pero, a veces, o bueno, principalmente le damos el tiempo de darle dos o tres horas para, para ensayar con guitarra, para ensayar con, con las pistas, con los músicos, eh, al igual que prepararlos, porque a veces, eh, a veces como compositor te tienes que cerrar en tu mundo, ¿por qué? Porque creo que nadie te entiende, nadie entiende sus letras hasta que tú las plasmas en la música, ¿no? Claro, ¿no? Eh, creo que, creo que allí, eh, buscamos la forma de, de cerrarnos en nuestro mundo, de prepararnos, ¿qué vamos a decir, qué vamos a hacer? Creo como que vemos el futuro, ¿no? Digámoslo así, eh, quedaríamos, ¿no? Eh, a veces buscamos la forma de, de estar a tres, tres, cuatro horas, o el tiempo posible para prepararnos, ya, ya sea de guitarra, ya sea viendo, este, entrevistas, porque igual tenemos que prepararnos para las entrevistas, para lo que es, este, el corte de un, de un artista. Oye, sí, es cierto, tienes mucha, mucha razón, ya que, no, ¿a qué otra cosa también te, te dedicas? Bueno, no sé, eh, la prepa, tienes a lo mejor también por ahí, alguno, algún este, algún pasatiempo, ¿no? Porque también, bueno, te, esto también te debes de distraer un poquito, a pesar de que te gusta, que es tu pasión, pero siempre debe de haber como una distracción, ¿no? Claro, bueno, eh, sí, estoy estudiando, gracias a Dios, estamos preparando igual profesionalmente, académicamente, más que nada, es, es igual tenemos el tiempo en la mañana, porque, pues, gracias a ti, estudiamos en la mañana, eh, también tenemos el tiempo con la familia, pero creo que mi familia, igual, porque le gusta la música, ah, de cuenta que nuestro pasatiempo es, no sé, hacer karaoke, es salir, escuchar música, eh, o sea, siempre todo es música aquí en la casa. Todo es música, sí, claro. Todo es música, claro, todo es música, y a veces el pasatiempo, que, bueno, digamos que los pasatiempos libres que tenemos, pues, salir con la familia, convivir, no sé, que, que ir a cenar, que ver una película, pero casi, casi no se da ese tiempo, pues, porque tenemos trabajo, eh, mi familia igual trabaja, yo, mi manager, y pues, eh, buscamos el tiempo, pero yo creo que, para mí, el pasatiempo más hermoso ha sido la música, siempre, siempre. Perfecto. Oye, y la parte de los amigos, ¿no? Estás en la edad en que sabemos que les encanta salir, la fiesta, la novia, ¿cómo, cómo, cómo, cómo llevas esta parte, Marcos? Bueno, eh, pues, sí, tenemos muchos amigos que nos apoyan en esta parte, a veces me entienden, porque, pues, tenemos el trabajo, ¿no?, preparación, a veces ellos vienen, no sé, que me casan y ven el ensayo, o inclusive me invitan, no sé, que a cenar, oye, cántate una acá con los otros, pero siempre buscamos la forma de cuidar, ¿no? Pero, eh, pues, ahorita estamos a la, a la, a ofertas de tener novia, ¿no? No, no, ahorita no tenemos esa, esa parte, pero, eh, creo que nos hay, nos ha ido muy bien con las amistades, porque sabe que, que es un sueño para mí, cantar, este, llegar, tener el éxito, y representar, sobre todo, al estado de Tabasco. Ah, pues, ya con la que dijiste, ya dejaste tranquilas a tus fans, tú, Marcos, ya, phew, dije, o no, ahí descansaron, yo creo que también era lo que querían saber, así que, chicas, ya saben, ya se lo pregunté, así que, anoten, ¿no?, pero ahorita está muy enfocado, Marcos, en sus estudios, en seguir, este, escribiendo y preparándose, oye, Marcos, ¿por qué no nos cantas otra canción? Ok, va. Bueno, esta es una canción que, que escribí, para, 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 para estar inscrita a los Latin Grammy, a ver si les gusta algo, que se llama El Karma de ti. Amigo, te confieso que me siento muy triste, la verdad es que ella me ha apagado. Amigo, amigo, y es que tú sabes, lo bien que me portaba, y quiero ver, pero ya el amor, no alcanza, y ya sabe que el amor, y que le he valorado, pero no aguanté las traiciones, Amigo, te digo, estoy convencido que no le hago falta, que no soy arrepentido, porque al cabrón, a mí le quita el carisma. Amigo, te digo, a mí el dolor y con tequila se me calma, la tengo que olvidar, aunque me muera de tristeza. Ahí quedó, el karma para todos ustedes. Súper, muy, muy padre, muy, muy padre. ¿Y esta de dónde salió, Marcos? Bueno, esto tiene, tiene dos experiencias en particular, más que nada la parte del principio de la canción, creo que viene de, bueno, tengo unos amigos que me contaron sus experiencias, entonces, pues yo como que me conecté mucho con ellos, ¿no? Sentí el sentimiento que ellos tenían, pero yo lo soy de hablar mucho, entonces, pues yo lo plasmé la canción. Pasó como un mes, mes y medio, y me vino a mí otra experiencia, ya personalmente a mí, creo que ahí fue donde retornó el coro, donde dice, amigo, te digo, estoy convencido que no le hago falta, porque al cabrón le llega el karma. Creo que es algo que queda en muchas partes, ¿no? Porque si obras mal, te va a ir mal. Claro. Si le das esto a alguien, pues con la misma moneda te pagan, ¿no? Creo que fue algo que habría que haberlo escrito para que la gente se identificara mucho. No, claro, en algo tan cotidiano que nos puede pasar, ¿no? Y no solamente en el amor, sino como tú lo dices, en cualquier ámbito, ¿no? Puede pasar esta situación, ¿no? Sí. Entonces, sí es algo que queda. Oye, de las que tú has escrito, ¿cuál es tu canción favorita y por qué? Bueno, de las que he escrito, creo que el karma es una de mis canciones favoritas. ¿Por qué? Porque creo que a la gente le gustó. A la gente le gustó. Mucha gente me felicita por la canción, cómo se escribió, cómo fue el tono de todo. Creo que me encanta esta canción porque me abrió las puertas mucho en muchos centros de comunicación, ya que le agradezco mucho a Radio Picardía porque se escucha en 400 episodios en 29 países, ¿no? Y eso, pues, como un artista como acá, que acá en México, en la parte del sureste, pues, no tiene muchas oportunidades, pues, algo emblemático, ¿no? Pues, de que las canciones se escuchen en nacional e internacionalmente. Creo que esta canción fue parte de aguas y me abre las puertas mucho, mucho, mucho de muchas personas, de muchos corazones. Claro. Oye, ¿y tú en lo particular a qué artista admiras, sigues también, que dijeras en algún momento, híjole, yo quisiera hacer un dueto con él o con ella? Bueno, admiro mucho a Julio Galvarez. Creo que lo admiro más por la situación que estuvo pasando ahora porque fue investigado y todas esas cosas, ¿no? Esas cuestiones. Pero nunca bajó los brazos, nunca se rendió. Creo que siguió cantando y me encanta porque es paisano, digamos, es el estado vecino de aquí de Tabasco. Claro. Me encanta porque, pues, como yo, no tiene la... No tuvo las oportunidades, pues, en su pueblo, ¿no? Tuvo que salirse y tuvo que ser... Como dicen, el dicho, nadie es profeta en su propia tierra. Creo que tuvo que irse para poder lograr su sueño y creo que es una de las personas a las cuales admiro por todo lo que ha pasado. Oye, ¿y algún escenario en especial que tú digas, híjole, yo quiero llegar algún día a cantar ahí? Bueno, me encantaría cantar en tres lugares, precisamente lo que es el Auditorio Nacional de México. Es un auditorio donde no artistas, varios artistas no pueden entrar porque tienen que ser muy, muy, muy exitosos, muy famosos, ¿no? La Arena Monterrey es otro de los lugares donde se ha parado muchos artistas regionalmente de este género y sobre todo, y creo que el más importante de todos, Viña del Mar. Viña del Mar creo que es un escenario de artistas que tienen el éxito, que tienen todos, se paran ahí. Así es, y tienes mucha razón. Si los tienes bien ubicados, yo me di cuenta. Oye, ahorita nos decías, bueno, que por ejemplo de la del karma ya había, era una experiencia obviamente de amigos que te habían platicado y de repente una experiencia también tuya y fuiste enriqueciendo la letra. De repente, si llega una persona y te dice, oye Marcos, un amigo, un familiar, no sé, fíjate que a mí me está pasando esto y tú lo agarras y lo conviertes en letra y le dices a esta persona, oye, pues sabes que tu historia la convertí en una letra. Hasta te vuelves en algún momento como ese confesor o ese psicólogo, casi casi, ¿no? Entonces, sabes que van a llegar y tú les puedes escribir una letra. Se ha acercado así la gente de repente a decirte, oye, ¿qué tal si de mi experiencia escribes una canción? Bueno, pues no me ha tocado que me digan, te voy a contar esto para que lo escribas, ¿no? Pero sí me han contado, tengo muchos amigos y familiares que me han contado su experiencia y pues yo no les digo, oye, ya escribí tu canción, ¿no? Me da la oportunidad de razonarlo, de ponerme sus zapatos y lo escribo. Llega el momento de que ya tengo la canción y la preparo, la preparo muy bien que luego, pues no les digo para, digamos, para que luego no vayan a decir, no, que tú te confiaste de mi idea, no sé, cosas así. Y ahora me la, ahora me pagas mi letra. Sí, no, no, no digas. La escribimos y creo que, mira, me ha tocado que hasta me pongo a llorar, yo solito me pongo a llorar porque siento ese sentimiento que tal vez esa persona tiene, ¿no? Claro, claro. Oye, cuando te pones, bueno, ya sabemos que en tu casa a todos les gusta la música y que son parte de, que a veces, bueno, en lugar de decir va a haber un descanso, una distracción, bueno, la distracción como decías ahí, bueno, y el pasatiempo es la música, pero llega un momento, no sé, Kurt, nos decías que te pones a escribir en la noche y que agarras la guitarra y todo esto, llega un momento en el que te dice, Marcos, ya queremos dormir, silencio. Pues sí, a veces ya cuando es muy tarde son dos, tres de la mañana ya que tenemos que trabajar el día siguiente, creo que sí, ¿no? Pero creo que mi casa disfruta mucho que estemos cantando, ¿no? Que la casa esté alegre, que la casa escuche la música. ¿Por qué? Porque pues tenemos esa fortuna de que tenemos muchos abuelitos que les gusta la música, que se dedicaron a esto, digamos que regionalmente, ¿no? Desde el local. Y a mis padres y a mis hermanos igual les gusta y creo que pues no hay un impedimento para mí ni para ellos escuchar y cantar hasta dos, tres de la mañana, ¿no? Claro. Oye, sabemos que bueno, has estado en algunos, en varios programas de radio, de televisión, también allá de Tabasco y fuera de, que ahorita por ejemplo pues estás en este de acá de Oaxaca, México, ¿qué es para ti que la gente de repente voltee y te diga oye Marcos, bueno es una entrevista, me regalas una entrevista, te podemos entrevistar, podemos platicar contigo, ¿qué significa para ti esto? Pues fíjense que a veces a mí me costaba, hace muchos años me costaba, no sé, que sea, que yo fuera entrevistado, que yo fuera captado por las cámaras, me costaba porque pues como le decían, aquí no hay muchas oportunidades, si no sobresales en algo pues no te abren las puertas, ¿no? Creo que cuando ya me piden de ahora pues tenemos esa, tenemos, estamos agradecidos con Dios de que pues ahora ya nos pidan las entrevistas y ahora ya no las pidan, ya nos buscan, ¿no? Pues me da mucha alegría y mucha satisfacción de que les guste mi trabajo, que, que, que sientan, no sé, o sea, me siento con mucha felicidad de que nos den, que nos brinden las puertas desde la casa, ¿no? De que lo, como es ahorita la editorial corporativa de medios de comunicación, como son varias radiofusoras y televisoras que nos puedan entrevistar y que la gente siga conociendo de mí, pues algo que me da mucha felicidad ya que, a varios artistas como yo, quizá que están empezando, pues no tienen esas oportunidades, ¿no? Yo quiero ser un claro ejemplo de varios jóvenes de que sí se puede, en las peores circunstancias va a haber un rayito de luz y que te, que te va a iluminar y que te va a brindar los espacios. Así es, oye, fíjate que ahorita que te estoy escuchando viene a mi mente, o sea, que hablas ahorita de las oportunidades que hay, viene a mi mente también esta facilidad que nos da la tecnología, porque, por ejemplo, ahorita tú estás en Tabasco, ¿ahí estás ahorita en Tabasco? Claro que sí. Pues estás ahí en Tabasco, estamos en Oaxaca, entonces, te estamos entrevistando, te estamos platicando, pues ahorita gracias a la mayoría de la tecnología, que imagínate que tuviéramos, oye Marcos, ¿cuándo vienes a Oaxaca? Y hasta entonces te pudiéramos este, entrevistar, entonces, esta tecnología nos ha dado muchísimas, pues facilidades también de poder llegar a ustedes y que también pues el talento de jóvenes como tú también se ha conocido y reconocido pues a nivel mundial, ¿no? Por estos, por los medios de comunicación. Para Marcos, ¿qué significan los medios de comunicación? Sobre todo ahorita, como en nuestro caso, que somos una radiodifusora digital. Bueno, creo que es muy importante para cualquier artista o cualquier persona que se quiera dedicar a la parándula, inclusive en los deportes, como les decía, hace un año tuvimos esa desagradable noticia de que teníamos que estar encerrados, ¿no? Y pues no podíamos salir que acá, que acá, la entrevista o cómo le vamos a hacer, ¿no? Y creo que fue allí para que muchas personas emprendieran negocios o artistas como nosotros pues se dedicara más redes sociales a hacer videítos, a hacer en vivo online, cantando, subir fotos, videítos, haciendo, no sé, cocinando, haciendo bromas, ¿no? Claro. Eso creo que fue mucho para que la gente pues los viera, estuviera más ubicados, ¿no? Porque ahora pues las nuevas generaciones pues ya no son de casa, ya no son de cartas, ya no son de, pues de que vamos a ver la familia, ¿no? Siempre tienen el celular a la mano, siempre están metidos en redes sociales, todo es tecnología, ¿no? Y pues ya hay muchas personas que ya no utilizan eso, ¿no? Entonces pues creo que para mí es muy importante sobre todo darle el respeto porque, por ejemplo, me decías en las entrevistas, ¿no? Y a veces como que a mí no me ha gustado, por ejemplo, este, faltarle el respeto a los medios de comunicación, ¿en qué sentido? Por ejemplo, no llegar, no ir bien preparado, no llevar un buen vestuario o las canciones que vas interpretando las lleves bien aprendidas, en esos aspectos. Claro, claro, tienes mucha razón y bueno, aquí se ve tu compromiso y lo profesional que eres y cómo te has venido preparando durante este tiempo que bueno, sin duda, acabo de decir también algo muy importante, ¿no? cómo tú pudiste manejar esta situación en donde estuvimos en este confinamiento, bueno, para seguirte preparando, para cuidar, valorar a tu familia, para estar con ellos y bueno, ahorita que también decías, ¿no? Cómo todos estamos en las redes sociales, todos los niños ya también, bueno, grandes, chicos, todos, todos estamos en el celular, pero bueno, también nos da la oportunidad ahorita de conocer a extraordinarios talentos como tú, ahorita que te preguntaba yo, ¿cuál era la canción favorita de Marcos, pero la que tú has escrito, pero cuál es tu canción o tus canciones favoritas de ciertos artistas? Bueno, hay muchas, una de las canciones que más me gusta es mi mayor ángel, ¿por qué? porque como te decía, fue la primera canción que cantamos, público, fue una canción que tuvo mucha, muy buena aceptación en Ponce Julio Gález, Álvarez Van de Messi y ahora pues acá he envistado en la manera regional, pues en mí, ¿no? Haberla interpretado y que a la gente le guste, pues es algo muy importante. Mi mayor anhelo es una canción que habla muy bonito de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre le dedicamos o siempre tenemos esa, ese detalle de cuando vamos a cantar en un evento, pues si lo dedicamos a ellas, ¿no? Porque creo que sin ellas, pues no hubiera el hombre, ¿no? ¿Cómo te preparas para entrar a un concierto? Bueno, nos preparamos, pues, con anticipación en los ensayos, principalmente en los ensayos, pues nos cuidamos la garganta, no vemos frío, nos vamos al médico para checar cómo está la garganta, si está en buen, al 100%, o si se puede al 101%, para que pues demos lo mejor de lo mejor en el escenario, demos el alma, el corazón en los escenarios, pero yo creo que cuando vamos a cantar hay algo que me, que me motiva, ¿no? Porque me gusta, me gusta mucho ese descansar, no sé, como ocho, ocho horas antes de cantar, me gusta descansar y analizar, analizar, por ejemplo, qué quiero darle al público, qué quiero hacerlo sentir, quiero que se aburran, o quiero que se sientan como que les debí, ¿no? Quiero que se sientan que fue el mejor concierto de sus vidas, me pongo a analizar qué haría yo en el escenario, ¿no? Al igual que nos preparamos, sobre todo, viendo muchas, muchas frases de motivaciones, ¿no? Viendo cómo, cómo me pueden inspirar, porque a veces tenemos esa, esa decadencia, hemos escuchado que varios artistas tienen esa decadencia de que, ah, voy a cantar otra vez, ah, esto, lo otro, como que ya nos aburre, ¿no? Entonces, pues, a mí no, la verdad que, pues, este, cantar es algo muy emotivo, porque me abre las puertas para que la gente siga escuchando de mí. Ay, qué padre, oye, sí, y este video de El Karma, ¿tú te involucraste también en la realización del video? Bueno, sí, la verdad que hicieron muy buen trabajo el equipo de producción de Steve Mendes, de los Dance Grammys, sí tuvimos una participación, ¿en qué sentido? Por ejemplo, en cuestión del vestuario y cómo queríamos que se grabaran a los músicos para darle ese toque no original de nosotros, hablamos con el productor del video y el editor, que toma más o menos y así, así, y la iluminación más que nada, porque eso cuenta mucho, creo que esa parte tuvimos mucha, mucha participación, pero ya en cuestiones de los músicos, cómo ellos iban a parar, cómo se iban a tocar, cómo qué vestuario iban a utilizar, pues eso ya no fue parte de nosotros, eso fue parte ya del maestro Charlie Alcala y de José Luis Cardoso. Claro, pero sí llegó un momento en el que dijiste, oye, es que yo no me gusta esto, no me gusta el otro, sí, de repente sí decías así o de plano decías a todos, no, pues sí, aunque no estuvieras de repente a lo mejor muy convencido. Claro, como cualquier video, como cualquier profesionista, pues buscas que las cosas salgan al 100%, pues sí tuvimos esa parte de que toma esta toma, el otro, vestuario, iluminación, para que saliera bien y pues para que a nosotros nos guste, porque si nos gusta a nosotros y pues si sentimos esa emoción, la gente lo va a sentir igual, ¿no? Claro, claro. Oye, y de repente no has pensado, no sé, por ejemplo, decir, pues en algunos videos quiero que participe, y no sé, mis amigos o mi familia. Bueno, hay un video que hicimos de un cover del Rey donde participan unos amigos míos haciéndola así como que estamos tomando y acá, haciéndola, ¿no? Porque pues la verdad no se podía. Ajá. Pero sí, sí tenemos esa oportunidad porque pues como nosotros estamos en la parte creativa, aparte de que tenemos un productor de imágenes de los videos y mi manager que igual se encarga de eso para que yo no me involucre tanto, sí tenemos como que ese detalle, ¿no? De algo así, algo acá, para que salgan bien, ¿no? Claro. Y tu vestuario lo escoges tú, tú nada más o de repente también ahí hay alguna influencia. No, sí, bueno, tenemos una influencia porque tenemos, bueno, una persona que nos dice qué ropa vamos a utilizar, es un asesor de imágenes más que nada, ¿cómo te vas a ver bien acá, el otro? Inclusive mis padres me dicen, oye, ¿cómo que te queda mejor esto o acá? Pero siempre con la conformidad de que pues a mí me guste o este, por ejemplo, a veces no me gusta una camisa, un pantalón, pues yo digo, vamos a usar este, con el otro, vamos a opinarlo acá. Siempre tenemos esa, como les decía, tenemos un gran equipo de trabajo que la verdad estoy muy agradecido con ellos porque me dan esa oportunidad de que yo pueda opinar y que pues les guste, ¿no? Claro. Oye, y bueno, por lo mismo que estás muy jovencito, ¿tus papás te acompañan a los eventos, a los conciertos que tienes? Sí, bueno, tenemos esa voluntad de que pues nos puedan acompañar. Mi padre es el que más le gusta el, digamos que esta, esta cuestión de la música, de la parándola, como que él está muy orgulloso, como lo es mi madre igual, de mí, de mi trabajo, siempre nos acompañan, pues más que nada mi papá porque, como le decía, le gusta, ¿no? Mi manager, que es mi hermano, y mi amigo, siempre están a mi lado, nunca me dejan solo. en cuestión de mi madre, como que no le gusta porque ella tiene mucho esa cuestión de que se te dice nerviosa, como que no la vaya, no la vaya, no se vaya a confundir, no lo vaya a pasar esto, porque pues no se siente así, pero por ejemplo, si son eventos online o entrevistas, pues ya lo ve ella desde casa, desde la televisión, o inclusive en la radio, ¿no? O a lo mejor, ahorita que estás dando esta entrevista, a lo mejor están junto a ti. Claro, claro, que sí que tenemos a la exposición aquí a un costado mío. Ah, bueno, pues saludos a todos los que están contigo, ¿no? Que no estás solo, saludos a todos ellos, ¿no? Nos hubiera gustado también que nos mandaran saludos. Oye, ¿y qué hace Marcos después de que acaba un concierto? ¿Qué es lo primero que haces? Bueno, pues, pues, como parte de la preparación de los conciertos, pues tenemos esa esencia pues de no comer, a veces no comemos dentro de cinco horas antes, previo a la, al concierto, por cuestiones de que luego te da reflujo, luego sientes como que vas a eructar y luego, teniendo el micrófono, pues se ve mal, quedas mal como profesional. Claro. Después de un concierto, lo que hacemos es ir a ver a la familia, saludar a los fans y tomar la foto, los autógrafos. me ha tocado mucho de que la gente pues le gusta, me da los agradecimientos, los apoyos en redes sociales, pero digamos que ya de manera interna o exclusivo, pues vamos con el equipo de trabajo a celebrar, digamos, que una casa, no en mi casa, vamos a cenar, vamos a contar, a ver los pros y contras de que tuvimos en el concierto, ver los detalles y ya después lo que hace Marcos Ruiz es, me gusta y te lo voy a contar, no lo he dicho, pero me gusta por ejemplo darme un baño y tardar en la regadera que caiga el agua, sentir el agua porque creo que es una fluidez muy hermosa del agua, se siente uno nuevo, ¿no? Regenerado. Ah, pues mira, ya nos contaste otro secreto, muchas gracias, te estamos sacando aquí lo que no habías dicho, Marcos. Claro, claro. Oye Marcos, tus redes sociales para que te puedan seguir tus admiradoras y admiradores. Bueno, estamos como Marcos Ruiz Oficial, Príncipe de la Banda en Facebook, en la página de Fanpage, estamos en Instagram como Marcos 13 Ruiz, en YouTube estamos como Marcos Ruiz Oficial, porque por cuestiones de nombres, ¿no? Ahí nos pueden buscar, pueden buscar en YouTube o en todas las plataformas digitales lo que es Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Pandora, en todas las plataformas digitales estaremos ya estrenando la canción El Karma de Marcos Ruiz para que la vayan a escuchar todos. Ay, por supuesto, a mí me gustó bastante esta canción y por supuesto que aquí en la programación que tenemos de Radio Superación Medio y Voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, pues ya van a poder estar escuchando próximamente las canciones, las interpretaciones de Marcos Ruiz, así que a los seguidores del ritmo del policía y al ritmo del albañil, pues ya saben, van a poder estar escuchando ya estas canciones para que igual ustedes ya no las vayan pidiendo y se vuelvan sus favoritas, ya saben, porque te cuento, Marcos, tenemos nuestros dos grandes programas de, bueno, de toda la programación que tenemos en Radio Superación, pero este programa de al ritmo del albañil tiene un gran éxito, saludos para toda mi gente de la mano de obra de la construcción y pues ahí van a poder ya estar disfrutando de tus interpretaciones. Marcos, pues muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de llegar contigo, de platicar, la verdad, este, ya había tenido la oportunidad de leer tu semblanza, dije, qué jovencito empezó, estás muy, muy joven, tienes toda una vida por delante y te va a ir muy bien, el talento lo tienes, tienes el carisma y sobre todo pues que estás acompañado de tu familia y esas bendiciones que tú recibes por parte de ellos y de, pues de toda la gente que te conoce, que te quiere, pues van a hacer que tu carrera sea un éxito y me da muchísimo gusto y muy agradecida de que nos hayas permitido a Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, Medios de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía, pues llegar hasta ti y poder tener esta charla, poder disfrutar de tus interpretaciones y de que nuestro público te vaya, te vaya conociendo y ya vayan disfrutando de tus canciones aquí en nuestra, en nuestra programación. Oye Marcos, pues para despedirnos, ¿no creas que soy muy abusiva? ¿Nos podrás cantar otra canción? Claro que sí, no hay problema, la verdad que estamos muy agradecidos por todos ustedes que nos abren las puertas de esta radio, de esta editorial corporativa de Medios de Comunicación, la verdad que agradezco mucho, la oportunidad de que me han dado a todos los medios de comunicación y a todo el público que nos está comentando ahí, que muchísimas gracias, lo hacemos por todo el cariño y todo el amor que puede haber en el mundo, se lo dedicamos a todos ustedes. Bueno, esa canción que les voy a cantar es una canción que me gusta, se la vamos a dedicar aquí a mi amiga que me está entrevistando, a ver si le gusta, dice. que no te habrán dicho, que no te habrán dado, y si hay un capricho que no ha realizado, dice, y si hay un espacio que no, por favor, dice, que al menos seré eso, venga, el primero yo soy el primer tonto de tu vida quiero ser, el primer tonto que te amo a ti, mujer, el primer tonto ya será satisfacción, venga, de cualquier modo ya te di mi corazón muchísimas gracias. Guau, Marcos, muchísimas gracias, de verdad, de verdad, que ya soy tu fan, me debes el autógrafo, por favor, así, si me lo mandas por WhatsApp, yo quiero un autógrafo, por favor, Marcos, y pues, muchísimas gracias, de verdad, Marcos, por esta oportunidad, me encantó platicar contigo, yo sé que a nuestro público le va, le está encantando este programa, y por supuesto, bueno, ya les dije que ya van a poder escuchar aquí en estos programas, pues, la música de Marcos, agradecida, y también, pues, aprovecho para hacer una invitación a todo nuestro gran talento oaxaqueño de, de la capital, verdad, del Valle, y de las ocho regiones, bueno, aquellos jóvenes que también tengan este talento, este entusiasmo por la música, pues, también se puedan poner en contacto con nosotros, o que a lo mejor ustedes tienen ahí alguna letra y que no, no se les da esto de cantar, pues, que quieran que se las interprete, Marcos, pues, también pónganse en contacto con nosotros, ya saben que nos pueden enviar un WhatsApp, o ahí en la página de FENX, de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, nos pueden mandar un inbox, y nosotros, por supuesto, que nos vamos a poner en contacto con ustedes, recuerden nuestra página de FENX, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, también estamos en la aplicación de Spreaker, también nos pueden encontrar en smcnoticias.com, ustedes entran y ahí van a poder descargar nuestra aplicación para que nos traigan ahí todo el tiempo en su celular o en su computadora, y aprovecho para enviar un saludo a nuestros corresponsales en Argentina, Juan Pablo Peralta, en Mar de Plata, Daniel Olivio, en Azerbaiyán, a Mayri, en Honduras, a nuestra querida amiga Celeste, muchísimas gracias por la retransmisión de nuestros programas, también saludos a los países donde nos retransmiten, Puerto Rico, Venezuela, Argentina, Málaga, España, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Chicago, Nueva York, muchísimas gracias por la retransmisión de estos programas y sobre todo de los especiales musicales de SMC, pues Marcos, muchísimas gracias por habernos acompañado todo el éxito del mundo y de verdad, de verdad, te admiramos, te queremos y te respetamos bastante y espero mi autógrafo, Marcos. Sí, te vamos a enviar por correo, muchísimas gracias, de manera digital, ¿no? Por favor. La verdad que muchas gracias por la invitación, agradezco mucho, Monse, que me hayas dado la oportunidad y a todos, a todo el público que nos escucha allá de Huacaca, le mando un besote a todas las mujeres y a todos los chicos que nos están apoyando, muchísimas gracias y sigan escuchando la canción en el karma que la verdad por todo el cariño y todo el amor. Muchísimas gracias. Así es, pues Marcos, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes público por habernos sintonizado esta tarde. Se despide de ustedes su amiga Monserrat Toribio López y Marcos Ruiz. Gracias. Gracias. Aír Congres Dallas, Texas dos mil veintiuno estamos listos Primer Congreso Mundial de Radio Sombra Tienes que estar a ir Tienes que estar a ir Organiza Alianza Internacional de Radio Sedair Es Mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó